Usted está en El Radar, en Blu Radio. Tengo en mis manos un documento que cobra mucha vigencia, todavía más en estos días. Es un documento de 65 páginas. Lo muestro a la cámara, a ver si lo logramos ver, aquí está. Está en PDF, por supuesto, es un libro digital, pero que también está en físico. Es un trabajo académico muy interesante, que es de la Fundación Ideas para la Paz, pero cuyo investigador asociado es un hombre que ha conocido como pocos el conflicto armado en nuestro país. Y él hace este libro que se llama La Última Negociación del Clan. Hablo del Clan del Golfo, hablo de lo que se hace llamar autodefensas gaitanistas, pero que antes tenía seguramente otros nombres como los urabeños, pero que antes seguramente tuvo vasos comunicantes con las águilas negras, pero que seguramente antes tuvo vasos comunicantes con las Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, el Clan del Golfo podría ser un depositario de unas violencias acumuladas a lo largo de décadas en Colombia. La última negociación del Clan es este documento que ojalá todos pudiéramos leer, porque nos muestra en qué estamos hoy. Ahora que el presidente Gustavo Petro abrió una nueva posibilidad de un acuerdo con este grupo, al menos negociación, al menos acogimiento, que es lo que le propone al Clan del Golfo para que abandone el narcotráfico a cambio de verdad. Gerson, bienvenido al radar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias por esta invitación de Blue Radio y por el interés sobre todo para aprender del pasado, y creo que es muy importante hoy en día en tiempos de que esta paz total está un poco desordenada, ¿no, Ricardo? Gerson, esa genealogía que yo intentaba hacer, quizás con algunas imprecisiones o con errores, pero es de lo que recuerdo un poco de lo que ha sido esta saga dolorosa de violencia en Colombia, ¿a dónde nos lleva como origen del Clan del Golfo? Usted, en su trabajo, ¿qué encuentra? Volvamos a la historia inicialmente. Claro que sí, Ricardo. Mira, hicimos un trabajo con 22 entrevistas, revisión de archivos de inteligencia, en su momento yo estuve en el gobierno también, y básicamente encontramos como tres líneas. Una primera es que obviamente el Clan del Golfo, en su momento, digamos, los urabeños, como se conoció, pues tiene su origen, digamos, en las fallas de la reincorporación colectiva en el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto se empezó a registrar a finales de 2005. Ricardo, ¿recuerdas que todavía no se han concluido las desmovilizaciones colectivas que terminaron en agosto de 2006? Desde noviembre, octubre del 2005, la inteligencia de la policía tenía claro que ya había unos grupos que se estaban empezando a rearmar, y esto tiene una explicación en dos sentidos. Uno, esas fallas de la reincorporación y cuál era el futuro de esos combatientes. Y dos, por una razón sencilla, y es que el señor Vicente Castaño, desde unos años atrás empezó a vender esas franquicias a grandes y reconocidos narcotraficantes, que obviamente querían disfrutar de algunos beneficios, pero querían continuar también con el negocio del narcotráfico. Entonces, finales de 2005 es un primer hito. Después viene el otro hito, es que en 2006, Vicente Castaño no se presenta a este llamado que hace el presidente Uribe, que los convoca y les dice que tienen que recluirse. Ya estaba la ley de justicia y paz. Y Vicente Castaño, los mellizos, el señor H.H., no aparecen en escena y empiezan a conformar unas primeras estructuras en muchas regiones, pero particularmente en este caso los urabeños en el Urabá, donde llegan, se instalan y empiezan a reclutar gente. ¿Y cuál es el otro punto importante también? La extradición de los paramilitares. La extradición de los paramilitares en mayo del 2008 también genera una incertidumbre muy grande y provoca también que buena parte de los mandos medios, y ahí está el otro origen del Clan del Golfo, empiece a alimentar estas bandas criminales. En el 2006 la Policía Nacional y el gobierno dice que existen las bandas criminales emergentes, recuerda, Slava Crin, y a partir de ahí empieza, digamos, a consolidarse el ejercicio, digamos, de cooptación violenta de los urabeños, como se llamaron, en el Urabá Antioqueño, luego en el sur de Córdoba, y empieza la expansión entre el año 2007 y 2008, en cabeza de Don Mario, que posteriormente es capturado en el 2009. Es decir, la génesis está ligada a este proceso fallido, a la falta de incapacidad del Estado, pero también a una lógica que hay que tener muy en cuenta, y es que al final esos dueños de grupos paramilitares eran grandes narcotraficantes que no se iban a salir del negocio. Gerson, ¿qué tenían que ver en ese mapa de la violencia en Colombia en esa época, las águilas negras? ¿Esa es otra facción? No, digamos que al final, digamos, que se ha podido comprobar, y está muy detallado en el informe, hubo un intento, digamos, de rearme a partir de lo que fue el antiguo bloque central Bolívar, de Macaco, que era un reconocido narcotraficante, que empieza a formar algo que denominó águilas negras en Tumaco. Hay un primer indicio ahí. Luego, ¿qué ocurre? Vicente Castaño también empieza a utilizar este nombre en Urabá y el sur de Córdoba, y se empieza a irrigar. Hubo por lo menos, hubo por lo menos, 100 registros en inteligencia de la policía, que detallaba el nombre águilas negras, es decir, un nombre que, digamos, que buscaba sobre todo crear una sensación de miedo, pero también de mucha confusión en la ciudadanía sobre qué eran las águilas negras. Pero hay que decir que este rótulo fue utilizado también por Vicente Castaño y por Don Mario antes de crear lo que fueron los urabeños y que bautizaron en 2008 como autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Por qué viene luego de este momento la expansión adicional de los urabeños? Creo recordar tal vez que en algún momento se hicieron llamarlos Súsuga o los llamó así la Fuerza Pública y vino una protesta de las familias Súsuga de Antioquia diciendo nosotros somos Súsuga y no somos paramilitares ni somos narcotraficantes, le pedimos a los integrantes de la policía que dejen de llamarlos de esa manera. Mira, ¿qué viene posteriormente de la expansión de esos grupos? Sí, hay que decir algo antes, Ricardo, si me lo permites, y es que al final teníamos una gran guerra contra las FARC y el ELN en ese momento y obviamente, digamos, la desmovilización de los paramilitares pues creaba un alivio y realmente la concentración de la Fuerza Pública y las iniciativas del Estado estaban contra las FARC y contra el ELN y mientras tanto, simplemente recordemos ese dato, el señor Don Mario y el señor Vicente Castaño conforman estos grupos con 70 personas. Hoy en día son casi 7 mil para que tengamos eso en cuenta, pero digamos, ahí hay una explicación también de contexto, no de responsabilidad, sino de contexto porque la guerra estaba enfocada en otro lado. Don Mario es capturado en el 2009, es relevado entonces en la conducción por Giovanni, digamos, y por Otoniel, los dos hermanos Úsuga que también habían hecho todo el recorrido de estar en el EPL y luego en la SACU. Giovanni es dado de baja en un operativo de la policía a finales de 2011 e inicios de 2012 y a partir de ahí, digamos, se empieza, digamos, a consolidar un ejercicio en donde ya el Estado reacciona, recordemos que hubo dos estudiantes de los Andes que fueron asesinados también en Córdoba y empieza una concentración sobre esto. En el 2014 el gobierno los denomina entonces como Clan Úsuga y realmente existe una reacción muy fuerte de las personas, muchas de ellas de bien que responden por eso y finalmente entonces se acoge el nombre del Clan del Golfo a partir de 2015 hasta el momento, ¿no? Entonces hay una transformación muy ligada sobre todo a dos cosas, una expansión progresiva y una idea también de cogobernanza criminal en muchos territorios a partir de absorber muchas estructuras criminales donde realmente digamos quien dinamiza eso fueron los mandos medios de la FAS. solo un dato en el 2011 se hizo un Consejo de Seguridad Nacional con el presidente Santos y se encontró un dato digamos que es el más objetivo quizás no el más completo Ricardo y es que las capturas que se habían hecho de comandantes de las bandas criminales el 53% eran desmovilizados de las autodefensas ¿no? Y entre ellos estaban los hermanos Úsuga, Gavilán, Sarley y todos estos que fueron los principales mandos del Clan del Golfo a partir digamos de la muerte de Don Mario. Es un dato no menor porque muestra de la forma en la que se puede reciclar la violencia o en la que puede haber reincidencia sobre todo en este tipo de estructuras Gerson ¿en qué momento el Clan del Golfo empieza a ejercer control territorial de una forma mucho más clara y abierta? Lo que ocurre por ejemplo en el momento previo de la extradición de alias Otoniel con el paro armado que ejecutan y en el que prácticamente siete o más departamentos desde Antioquia hacia el norte del país en la costa caribe tienen que cerrar las puertas de las tiendas de los restaurantes de los establecimientos comerciales dando una muestra de poder muy impresionante ¿cómo llegan a eso? Llegan a través de tres cosas muy discientes uno perfectamente articular todo el negocio del narcotráfico el clan a partir más o menos de 2013 2014 donde hay un fuerte ejercicio digamos ya sobre todo de la policía nacional y a partir de 2015 la operación Agamenón 1 y Agamenón 2 que le dan muy fuertemente pues descubrimos que el clan digamos primera dimensión importante controlaba muchas de las digamos de las cadenas del narcotráfico los cultivos el procesamiento la salida inclusive empezaba a tener digamos emisarios para lavar activos en muchas regiones de América Central y América del Sur entonces digamos que hay un primer quiebre y es que se consolida digamos esta organización con mucho dinero y obviamente consolida su poder hegemónico en la región de Urabá en el norte del Chocó en Antioquia y en el sur de Córdoba ahí hay un primer nicho también importante que particularmente creemos se ve truncado digamos con esta decisión del presidente Santos de lanzar estas operaciones muy fuertes luego ¿qué ocurre? ocurre entonces ya viene el gobierno Duque cuando el proceso digamos este proceso que relatamos no funciona y obviamente viene una continuidad del ejercicio de la presión militar pero hay que decirlo digamos también con mucha claridad quizás no comprendiendo realmente lo que estaba haciendo el clan del Golfo y es que empieza digamos una expansión hacia norte de Santander empieza hacia el Caribe y empieza para que los oyentes vean también empieza a expandirse desde Córdoba y Urabá hacia Casanare y Meta al otro lado del país entonces yo creo que particularmente lo que ocurre con el gobierno Duque es que se concentra obviamente en esto que se llama objetivos de alto valor que es muy importante pero es insuficiente y el clan del Golfo empieza a expandirse solo un dato muy importante en el 2018 digamos cuál era la fotografía que teníamos del clan la fotografía era más o menos 3.800 hombres una presencia en 150 160 municipios y a partir de ahí si contamos ese inicio digamos del gobierno Duque y lo que ha pasado con el gobierno Petro hoy tenemos un ejército digamos que puede tener 7.000 hombres presencia o influencia en 214 municipios 28 estructuras entonces digamos que hay unos puntos de inflexión sobre todo ligados a que particularmente creemos el estado no ha comprendido realmente o lo comprendió en un momento con la operación Agamenón pero luego hubo un descuido y nos dedicamos a perseguir grandes objetivos de alto valor mientras los mandos medios que ellos reclutaron muchos que salieron de justicia y paz empezaron a hacer un ejercicio de control militar en muchas regiones y descuidamos esa faceta y por eso hay que decir con mucha tranquilidad desde 2018 hasta hoy por lo menos el clan del Golfo digamos aumentó su capacidad militar en un 60% y esos son datos objetivos oficiales que vienen del Ministerio de Defensa no pues imagínese usted lo que significa en 6 años un aumento del 60% en la capacidad militar presencia en 214 municipios del país eso es más de una quinta parte de Colombia más del 20% del país 7000 hombres en armas seguramente el clan del Golfo puede ser la amenaza más importante que tienen hoy las instituciones en materia de seguridad en el país por lo que significa por su tamaño y por lo que por lo que implica Gerson ¿cómo se ve el futuro? la perspectiva la decisión del presidente Petro de intentar una nueva puerta para buscar acuerdos para que haya acogimiento dice él a través de la nueva fiscal general de la nación pero también con la conciencia que tienen ellos de su poderío criminal de su expansión y de su presencia en 214 municipios de Colombia ¿cuál debería ser el siguiente paso para lograr desmantelar el clan del Golfo? Mira hay que tomar dos decisiones dos dimensiones dos hay que asumir digamos esto en términos de un reto en dos dimensiones primero hay que cambiar la forma digamos o el enfoque con que estamos asumiendo este tema de paz total que obviamente son muy válidos yo respeto desde luego la institucionalidad y las apuestas y esa primera dimensión hay dos elementos muy claves un poco la apuesta de la paz total es detengamos la violencia acordemos unos pactos de no agresión para que nos sigan matando ¿cierto? y mientras tanto los grupos se han expandido ¿cierto? entonces es una lógica desde mi punto de vista muy perversa entonces hay que cambiarla porque obviamente yo creo ya no nos está dando resultado y particularmente con el clan del Golfo digamos que desde el 7 de agosto de 2022 un dato dijo yo asumo un cese al juego unilateral y lo ha mantenido digamos obviamente garantizando su respuesta a acciones ofensivas que le hagan los otros actores entonces lo primero que hay que cambiar es el primer elemento y el segundo elemento también muy importante es bueno y entonces yo ¿qué le voy a ofrecer al clan del Golfo? y llevamos mucho tiempo en donde no hay una respuesta precisa para esto hace un par de meses tú lo recordarás el ministro de justicia dijo el proyecto de ley de acogimiento o sometimiento no es la prioridad de 2024 entonces lo primero es que hay que cambiar esas condiciones realmente que a mi modo de ver han servido para que los grupos digamos estén ahí y aumenten ¿qué hay que hacer desde otra dimensión? menciono solo cuatro cosas muy importantes lo primero tomar la decisión de construir un proyecto de ley de sometimiento acogimiento que tenga consenso social y en eso quisiera digamos simplemente articular con lo que está diciendo el generador Iván Cepeda yo creo que es muy importante y es antes de llevar esto al Congreso definamos si para la ciudadanía colombiana o para la la sociedad política es importante o no desmantelar una organización que puede tener nueve mil hombres armados y esta presencia definamos que hay que ofrecerle al Clan del Golfo en materia de sometimiento acogimiento segundo hay que tener una política una estrategia de seguridad que es lo que pasa y tú lo puedes ver ahí en el informe cuando se empieza a hablar de un sometimiento o una negociación los mandos medios piensan a decir es mi oportunidad para yo ser el jefe ¿no? entonces por tanto hay que tener una iniciativa una iniciativa de política de seguridad que diga listo estamos negociando pero vamos digamos de lleno a esto eso no se excluye lo tercero hay que decidir también y sentarse con la nueva fiscal lo que tuvimos acá digamos es en el ejercicio que relatamos es una digamos una una postura sobre todo de Néstor Humberto entre el dos mil dieciséis y dieciocho que no sirvió para esto realmente y fue un obstáculo y tenemos año y medio en donde el gobierno no trabajó con el fiscal Barbosa entonces necesitamos eso y por último un asunto muy importante todos estos cabecillas del plan del golfo de estado mayor están pedidos en extradición ¿no? y por tanto hay que darle certidumbre a actores como de Estados Unidos para decir yo voy a hacer esto ¿no? en últimas creo digamos que lo que hay que decidir es si me voy a sentar hay que hacerlo muy rápidamente porque la experiencia muestra que si nos demoramos ahí se pierden tiempos y empiezan otras variables definir exactamente cuáles serían esos incentivos que necesita el plan del golfo para asumirlo en serio y saber con tranquilidad Ricardo que va a haber una cantidad de mandos medios que no se van a acoger y para eso hay que preparar una estrategia de seguridad y de presencia institucional en muchas regiones solo un dato ahora digamos en todo este trabajo que hicimos pues estamos descubriendo digamos algo que es demasiado loco pero que ocurre Ricardo ¿no? el plan del golfo entregando escuelas en Cáceres el plan del golfo llevando electricidad al Chocó desde luego eso no está bien ¿no? eso no está bien pero al final del día se está convirtiendo en una estructura de crimen organizado que pretende politizarse y yo diría se está convirtiendo en una guerrilla de derecha ¿no? y ahí sí va a ser digamos muy complejo realmente en un panorama si no se asume una respuesta ya se define que haya acogimiento un proyecto de ley con una política de seguridad o simplemente hay una política de seguridad y los combatimos y pare de contar pero esa decisión hoy yo no la veo y el presidente digamos con todo el respeto lo digo el presidente Petro pues es muy ambiguo en sus mensajes y esto no ayuda mucho para los miles de personas que hoy están bajo el yugo del clan del golfo en muchas regiones del país dice un adagio popular tomar una decisión es mejor que no tomar ninguna decisión la que sea pero hay que decidirse y ser claros sobre todo cuando se habla de estrategias de seguridad cuando hablamos por ejemplo del clan del golfo y este documento académico muy importante como digo la última negociación del clan de la fundación ideas para la paz doger sonarias muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros muchas gracias y solo un mensaje final si me lo permite Ricardo desde la fundación si queremos asumir en serio que debemos digamos pararle borlas para decirlo coloquialmente al principal reto en materia de seguridad hoy y el principal spoiler de la paz total se llama el clan del golfo y como tú lo dices hay que tomar una decisión y estamos con este documento entregando buenas pistas para saber qué aprendimos del pasado qué funciona y no funciona muchas gracias Ricardo gracias ya regresamos usted está en el radar en Blue Radio Blue Radio